Como les decía en el consejo técnico, es muchísimo más importante que un alumno sea feliz. El gestionar las emociones, el autorregular las emociones, es básico para una vida tranquila, una vida sana, no nada más de manera individual, sino vivimos finalmente en una sociedad, en un colectivo, para llevar una buena armonía. Soy supervisora escolar de la zona 3 de educación inicial y estoy aquí desde hace apenas dos años. Sabemos que con la nueva escuela mexicana tenemos muchos compromisos nuevos y otros que ya se han venido dando, que lo han venido haciendo de una manera impresionante. Esa es parte de mis funciones, estar como muy al pendiente de que se sigue el plan y programa de estudio porque, insisto, es la guía en la que nos basamos para la educación. En este nivel de educación inicial tenemos niños desde los 46 días de nacidos hasta los 5 años, 8 meses, 6 años, que son los que ya ingresan de preescolar y se van a la primaria. Con el nuevo plan de estudio tenemos una gran oportunidad, a diferencia de antes. Pero lo que más hemos tenido que fortalecer es darnos cuenta de manera genuina cuáles son las necesidades de enseñanza que tenemos que proporcionar a los niños mediante los PDA. ¿Qué son los PDA? Los procesos de desarrollo de aprendizaje. La educación verdaderamente en educación inicial es integral porque hacemos un equipo coordinado y colaborativamente enlazamos el trabajo para dar atención a nuestros pequeños. Ahora con esto, que se rompe un poquito esta parte de la escuadra tradicional, nos ha ayudado a que los pequeñitos se acerquen más a nosotros, mucho más a nosotros. Porque ahora ya no nada más es el maestro estricto que regaña, que te dice cómo hacer las cosas, si yo soy el que sé y tú no sabes, al contrario, no ahora es ir de la mano juntos creciendo, aprendiendo. Dos cosas importantes, la salud emocional en las personas, en los alumnos principalmente, y la oportunidad de atender las necesidades verdaderas de los alumnos y de la comunidad. De que tratemos mucho la cuestión emocional, la salud mental, eso está más fuerte ahora. Quiero dedicar mi tiempo, quiero cuidarme, quiero hacer, quiero traer, quiero proponer, pero a veces te quedas en el quiero. Entonces lo que debes de hacer es sí cerrar esto que tú te propones para tu bien y si tú estás bien, puedes actuar ante los demás. Es importante que estemos bien para poder tener bien a nuestras familias, a nuestros compañeros de trabajo. Y el área de psicología, donde se fortalece esta parte de gestión emocional para que tengan una buena gestión emocional nuestros niños y nuestros niños, pues también nosotros como agentes educativos la debemos de tener. Yo creo que ha cambiado o se ha fortalecido esta parte del cuidado del cuidador, porque no podemos dar lo que no tenemos. Tenemos que ser agentes educativos sanos. Los directores siempre están muy al pendiente de que el clima laboral sea sano. Les invito a que continuemos con el trabajo que hemos estado desarrollando, pensando siempre en las mejoras y sobre todo intentando llegar al corazón de ellos. Participamos en muchas cosas, somos una red de apoyo entre nosotros en cuanto al tema emocional, en cuanto al tema laboral. Nos apoyamos para situaciones didácticas. Una oportunidad que tengo también como supervisora, y yo creo que es de las más importantes y más valiosas para todo el personal, es que la figura del supervisor ya ahora viene como de acompañamiento, como de vamos a hacerlo juntos, vamos a aprender, vamos a, somos una guía. Nos toca hacer esta labor de detectar las áreas de oportunidad. Y yo les digo, véanme por favor como una compañera más. ¡Gracias!